¡Al golpe de los digitales! ¡Al paso de las compasas! ¡Cantando sus estandartes! ¡No por los que los cristianos! ¡Nos ponemos en posición y avance el sol! ¡Ey! 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 ¡Y esto dice... ¡Ey! 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 ¡A gozar con Paquito! ¡A la race de camino y venerse el culete para adelante y para atrás! ¡Vamos Paquito, que empieza la fiesta!